Bueno muchachos, pues me vine aquí al cuarto de mi hermana a grabarles el vlog del día de esta noche. Le vamos a hacer una fiesta sorpresa a mi papá. No sabe que le vamos a traer mariachis y le vamos a traer un show de transvesti. Hoy cumple 50 años e invitamos a todos, pero él no sabe nada. Así que espero que les guste este vlog. A ver aquí la chocha. ¡Paola! ¡Paola! Ok chicos, aquí ya está llegando la gente de mi casa. Miren cómo se ve todo. Aquí está lista el party, party, party. Mis decoraciones, mis mini decoraciones. Es que me voy con el cumpleañero, espérense. El cumpleañero aquí, platicando. Porque alguien me borró todo lo que grabé. Así que salud de todos. Hola, 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 hola. A ver Cúñiz, ¿qué estás tomando aquí? Es un mengurga que me hizo mi cereo. Es un drink. Y miren, aquí ya, aquí ya mi mamá. Se llevó la silla de la mesa a otro lado. Aquí anda el churi boy. A ver, ¿cuál es el YouTube channel? Paola González, no más. Paola González. Paola González. Paola González. Vayan a hacerse suscribe, guys, al canal de ellos. Aquí vamos a preparar todo. A ver, vamos a salir con el cumpleañero. A ver, ¿cómo te sientes de tu fiesta? Oh, I'm feeling good. ¿Sí? You know. ¿Ya pegó el tequila o todavía no? Es que vino puro caballo y estoy hablando puro inglés. Ay, puro inglés, tía, ¿eh? ¿Cómo te sientes de cumplir 50 años? Bueno, los tres Mexas vinieron aquí. ¿Cómo te sientes de cumplir 50 años? 50 años me siento como que haber cumplido 20. Ya formas parte de ser Sugar Daddy. Ah, no, no, no. Oficialmente. Ya es oficialmente un Sugar Daddy. Son 50 años cumplidos, pero bueno. Que no falte el carioque en las fiestas mexicanas. ¿Verdad, Jai? Ahorita vamos a cantar todo. Bueno, aquí estamos aquí a Juerita. Estamos esperando a nuestro amigo Alberto. Porque nadie sabe qué va a pasar en este momento. Se va a descontrolar. Se va a descontrolar aquí. A ver la reacción del Sugar Daddy oficial. Ya casi sabes, soy nuestra. Estamos esperando la surpresa de mi papá. ¿Qué va a ser? ¿Qué será? Ok, todos listos. Tomando las cámaras. Luces. Luces, cámaras, acción, compañero, listo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y que se escuche la orgullia para el compañero. ¿A quién jueve? ¿A quién jueve? ¿A qui jueve, mi amor? ¿A quién jueve? ¿Quién está cerca de ti? ¿A quién jueve, mi amor? ¿A quién jueve? ¡RICO! ¡RICO! Un aplauso al compañero, por favor. ¿Cómo está? Bordo. No, pero está bien. ¿Tiene un poco? A ver, ¿me damos un chat para el compañero, por favor? No, no, no. No tengo tacones de esas, mija. No, es que estos tacones son especiales para homo sapiens. ¿Lo quiere así seco o lo quiere con limoncito? Sí, mojado. Dice que ya lo vi, ya se muere. Trabalando desde el techo a la casa. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Es que no me acuerdo quién eras tú. Bueno papi, pues espero que te haya gustado tu surprise. Y happy birthday. Ay papá, mañana ya cumple. Muchas gracias. A mi esposa, hermosa. Lo que me queda de esposa, lo que me queda de mi chaparita.